50.000 en 50.000, o sea, es hacer casas en serio, y para nuestra suerte el ministro de vivienda es un tipo muy hábil, que estuvo en el origen del fondo de vivienda y en proinversión, o sea, sabe lidiar con inversionistas y conoce muy bien el financiamiento a la vivienda. Ahora, esa es una idea audaz per se, que la implemente un militar, yo lo veo inviable, ¿no? Pero bueno, la pelota está en su cancha, la pelota está en su cancha, ¿no? Porque él es el que dice que hay que hacer las cosas, y los pobres, y la inclusión, y la corrupción, y los militares, pues, o sea, están peleando los más corruptos del Estado peruano, siempre, ¿no? La tercera idea es meter plata en serio en infraestructura, y ahí estamos jugando las tacitas. O sea, que venga acá Oberbrecht y te diga, oye, te quiero hacer una horita acá para unir esta carretera con esta otra carretera, así no se hace. El Estado contrata en concursos bancos de inversión, estudios de abogados y empresas de ingeniería, que asesoran al Estado, y diseña las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los caminos rurales. Puedes hacer grandes redes de caminos rurales, no para el próximo año, para los siguientes cinco, no para un nivel de gobierno, para los tres. Entonces, te armas obras, pues, de mil millones de soles en caminos. Imagínate lo que harías con mil millones de soles de caminos rurales bien ejecutados. Y después, con el Estado, recibiendo la asesoría de alguien de peso, este consorcio que te digo, y diseñando buenos contratos, ya sale a buscar postores para los contratos. Y no es que venga Goldman Sachs representando a Bechtel y a lidiar con el Ministerio de Transportes. Eso es como llevar, pues, a mi hijo Sebastián, de seis años, al Campeonato Mundial de Karate. Le van a pegar. O sea, tienes que poner enfrente de Bechtel y de Goldman Sachs a Merlinch con Overbrecht, por decir algo, asesorando al Estado con el Ministerio. Entonces, si quieres hacer eso, esa inmensa brecha de infraestructura que en el IP vamos a revisar, y el número ya, pues, perdió toda relevancia. Es un número inmenso. Los congresistas dicen 38 mil millones como si fuera el perro de Pavlov, ¿no? Tocas la campana, infraestructura, 38 mil millones. Bueno, este, el punto es que ese número inmenso lo podrías empezar a cerrar, la brecha se podría empezar a cerrar, y esto no es cuestión, pues, de números y de cerrarlos. Es cuestión de bienestar. Tú duplicas el ingreso de una familia rural si le das camino, agua, saneamiento, electricidad. Este, eso que va al paso una tortuga, porque lo hacen unidades ejecutoras muy débiles, con diseños muy pobres, con contratos que llegan a una mesa para ser concesionados y son infinanciables. Ahora, por lo que has visto hasta la fecha de cómo se ha manejado en estos pocos meses el gobierno, ¿tú lo ves en capacidad de tomar ese tipo de iniciativas, no? Yo veo que han partido, este, el poder en al menos cuatro pedazos importantes, ¿no? Está Ovianta, que es claramente el que tiene más poder que nadie. InterTwitter. Después está Nadine, está Xiomi y está Aguataz. Yo no conozco a los cuatro, conozco solamente a Daniel Aguataz. A él yo creo que se le puede hablar para que el Congreso apoyen esta iniciativa. Mira, aunque te parezca mentira, en el Partido Nacionalista, en el Congreso pasado, Daniel era de lejos la persona con la que más se podía trabajar. ¿Y qué le ha pasado ahora? Bueno, no sé, estará estresado. Ha vuelto al Red Bull. Pero, 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 por ejemplo, para el tema de las azucareras, a mí me, a mí me, y Red Bull. Y Red Bull, mira, una pintadita. A mí me consta que él entendió el problema muy bien y la decisión política de no hacer lo correcto no vino de él, vino de más arriba, ¿no? Este, pero hay que poner a trabajar a la gente porque la verdad, como te digo, estamos en esto perdiendo el tiempo. Este, y estamos perdiendo el tiempo hace un rato cuando lo hicimos bien en los noventas y Fujimori no lo quiso concretar. No hubo decisión política, pero el diseño técnico estaba bien. Ahora hay decisión política, pero el diseño técnico es un chiste. ¿Y qué esconde esto? Apelando al anticorrupción, al moralizador. Lo que esconde es que los ministerios quieren hacer las obras públicas porque quieren licitar ellos, quieren coimear, quieren que los inviten a comer, quieren, qué sé yo. Finalmente quieren coimear. Entonces, si tú haces una cosa bien hecha con gente seria en el Estado como la hay, asesorándote por privados y saliendo al mercado a licitar obras públicas, como, por ejemplo, lo va a hacer la Municipalidad de Lima. Susana Villarán no es neoliberal, que yo sepa, ¿no? Y tiene, acaba de presentar una cartera de obras en las que hay... Oye, ¿tú llegaste a hacer, entraste como regidor? Sí, claro, claro. Ahí tomó 3 mil millones de dólares de obras que van a traer inversión privada. Esa es la manera. Si de acá a un año la Municipalidad de Lima lo ha hecho y el gobierno central sigue dándole vueltas a concesiones por 4, 5, 6 años a veces, este, bueno, se verá pues quién es capaz de gestionar y quién no. Bueno, ahora, justo sobre tu cargo de regidor, tú eres pues un liberal radical, ¿no? La gestión de Susana Villarán, ¿cómo la ves? Yo no estoy de acuerdo con las críticas tan ácidas, ¿no? Yo creo que lo que sí hay es que en la confluencia hay gente que todavía no tiene las cosas claras y le cuesta a la gestión de la Municipalidad convencer a la misma confluencia de hacia dónde hay que ir, ¿no? Estas iniciativas privadas son un ejemplo. Estamos en septiembre, esto se debió haber hecho en enero. Y de nuevo, no como iniciativas privadas en que el privado viene y te dice, quiero hacer esto, sino que tú vas donde los privados y les dice, yo quiero que ustedes hagan esto, en estas condiciones, con estos contratos que ya están hechos. A un funcionario público le parece, pues, que es ciencia ficción que en tres meses armes un contrato bien armado, pero a Goldman Sachs no. Eso se hacen los contratos cada dos, tres meses y los están sacando al mercado. Si tu asesor es Toño Payet o Pepe Abastos, tu contrato va a estar bien hecho. Si tu asesor es un funcionario público de la Municipalidad de Lima, que gana lo que gana y que la vez pasada le armaron un juicio y su esposa no lo vio tranquilo un año y medio, el contrato no va a estar bien armado, pues no hay que ser muy brillante. Para sintetizar, ¿tú qué dirías que es lo bueno, lo malo y lo feo de la gestión de Susana Villarán hasta ahorita? Para mí estas iniciativas privadas que van a traer un montón de dinero de inversión privada a la ciudad es lo principal. Lo bueno. Ella le da mucha importancia y yo creo que también son importantes los gestos, ¿no? Mostrar que soy diferente, mostrar que escucho, pero yo le doy mucha más importancia al bienestar de la gente al final. Y el bienestar de la gente en buena medida se va a conseguir con estas grandes inversiones. Lo malo y lo feo. Pendiente es el mercado de Santanita y donde creo que hay muchísimo que hacer es en todo el tema de los activos de la Municipalidad. La beneficencia de Lima tiene una tonelada de activos. Y no me parece que acaba de entender, aunque yo no me he metido mucho en este tema, en el Consejo, cómo rescatar Lima. Mira el debate que escuchaba el otro día, ¿no? Decía gente de Fuerza Social que en Lima tiene que seguir viviendo la gente, porque así están pues de día y están de noche y la ciudad tiene vida de día y de noche. La gente que vive en el centro de Lima vive en casas tuburizadas. Es gente a la que si uno le ofrece la alternativa a irse a un programa de vivienda más razonable fuera del centro, se va a ir. Y rescatas las casonas. Y las casonas pueden ser museos, pueden ser tiendas, pueden ser empresas grandes. ¿Eso ya lo plantea haberlo discutido? Mi idea es que sea así. Yo no soy un urbanista, ni mucho menos. Habría que escuchar a Augusto, perdón, Ortiz de Ceballos, habría que escuchar a los urbanistas. ¿Pero tú lo has propuesto en alguna de las sesiones? Todavía de manera informal, pero creo que eso se tiene que discutir. Porque es una buena idea. ¿O no está yendo a las sesiones? No, al consejo voy siempre, a la comisión no voy nunca, porque generalmente andamos aprobando donaciones, ¿no? Es bien patético, pero los funcionarios se tienen que donar ventiladores porque pedirle ventiladores a la gestión es un parto. Y entonces en la comisión de economía aprobamos donaciones de ventiladores. No, la verdad es que yo hago bastante más afuera que adentro, ¿no? O sea, a través de, por ejemplo, acercar a la municipalidad a bancos de inversión para conseguir competencia para los postores actuales. Y si quieren entrar en serio en el tema del centro histórico, se puede hacer también. Pero un plan así, te pongo un ejemplo. Un grupo de amigos míos que son arquitectos, se llevaron al RIMAC 2.500 millones de dólares de inversión de empresas españolas para restaurar todo el RIMAC. Y el alcalde, y te voy a decir un par de nombres, ya casi seguro vas a saber por dónde venían los tiros, Horacio Gado Prialé y Hernán Garrido Leca, ministro de Vivienda y el jefe del PNUD de un programa de estuburización, no apoyaron, el alcalde no apoyó y los españoles se fueron a otro lado. Pero, ¿qué querían? Comprar el Club Revolver, comprar Lindley, comprar Bacus, unos activos que tiene el Estado al lado del río, y hacer centros de convenciones, hoteles. Pero tienes que cambiar la zonificación. Sí, pues. Si eso sigue turizado de gente, o en la espalda de la casa de mi bisabuelo hay fumones, no vas a meter un hotel de cinco estrellas al lado. O sea, es como, mira, ahí están los clientes, señor, vayan a robarles todo cada vez que puedan. De repente, pues, depende del tipo de turista que quieras. Sería turismo vivencial. Temas puntuales que se han planteado desde que empezó Humala hasta la fecha. El impuesto a las sobreganancias. Creo que se hizo bien. En el IPE se hizo alguna vez un estudio sugiriendo que las tasas eran altas. El IPE, por si acaso, es el Instituto Peruano de Economía. En el Ministerio de Economía y Finanzas, donde trabajé un rato, algunas consultorías decían, no lo suban, ya es muy alto, pero vino un profesor de la Universidad de Colorado, dijo, se puede subir haciendo un par de cambios adicionales. ¿De Colorado o él era Colorado? Las dos cosas. Colorado y Barbón. Entonces, creo que eso lo han hecho muy bien. Y por último, mira, lo que has hecho es, has sacado del camino una duda. Las empresas ya saben ahora, mis impuestos son estos. ¿Vale la pena invertir o no? Con estos precios, la mayoría van a invertir. El Perú tiene costos bajos y leyes altas. O sea, hay bastante mineral, mineral bien rico, a costos de extracción bajos. Entonces, lo más probable es que esto vaya para adelante y no haya problemas. La línea aérea de bandera. Eso sí me parece absurdo. Air o llanta. Ahí no hay justificación teórica ni práctica. Estamos viendo el mercado de aviación comercial. Acaban de comprarle el 65% al querubín de Peruvian Airlines. Y hay además una línea adicional que ya ha anunciado que va a entrar. Y la justificación que había en el pasado a que el Estado interviniera en una aerolínea ya no existe. Antes se tenían que comprar los aviones y no había a quién vendérselos. Entonces, la Panam famosa de Rockefeller era un monopolio porque era el único que tenía plata para hacer aviones. Había encargado los aviones y nadie más podía encargar aviones y él no tenía a su vez a quién vendérselos. Eso ya no es así. Ahora alquilas los aviones. Puedes usar aviones en segunda, como Peruvian Airlines o otras líneas. Entonces, yo no veo la justificación. Si la equidad es la justificación, a mí no me van a decir que volar una persona de las palmas a Trujillo subsidiada por el Estado a 200 soles es equitativo. Yo voy a correr a Trujillo tabla de vez en cuando, que me van a subsidiar a mí también. ¿Y eso de cuándo es equitativo? Los peruanos pobres, por si acaso, ganan 170 soles la familia. O sea, el ingreso mensual de la familia no les alcanza para volar en una sola volada de Lima a Trujillo. Entonces, eso es lobby de gente de la industria de aviación comercial que quiere tener chamba. O una idea, digamos, un poquito retardataria, que algunos consideran viable. Lo que hay que hacer acá es traer líneas de descuento. Tú sabes eso bien, seguro te lo han contado, pero el aeropuerto de Pisco va a ser un aeropuerto al que van a llegar líneas de descuento. 40% más baratas de las que llegan al Jorge Chávez. La idea sería tener 3 o 4 aeropuertos para líneas de descuento en todo el Perú. Entonces, empiezas a traerte gente que viaja de una manera más inteligente, posiblemente, o gente más joven con menos ingresos, a traerte al Perú para que se paseen por 3 o 4 sitios, vayan al Cujo y se vayan de vuelta. La idea de rebajar el precio del gas.